El siguiente programa tiene clasificación a acto para todo público con contenido y informativo. Canal Sur Noticias es retransmitido por Radio Municipal 90.1. Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a la segunda emisión de Canal Sur Noticias. Hoy lunes 25 de abril les tendremos información de interés local, nacional e internacional. Iniciamos con los titulares. La Comisaría de Higiene retiene productos que no contaban con normas de salubridad. La minga de limpieza organizada por el municipio llega a varios sectores de Loja. Y hasta el momento, según las cifras oficiales, 655 fallecidos tras el terremoto. Iniciamos. El nacimiento de Benjamín Carrión y el Día Mundial de la Tierra son algunas de las efemérides que se conmemoraron durante el Domingo Cívico. El milagro nacional de la dolorosa del colegio, nacimiento de Benjamín Carrión, independencia de Río Bamba, Día Mundial de la Tierra y de la Danza, entre otras, fueron las fechas que se conmemoraron en el tradicional Domingo Cívico llevado a cabo este 24 de abril en el vestíbulo del Palacio Municipal, con la presencia de autoridades locales, provinciales y delegaciones de instituciones públicas y privadas. Los emblemas ecuatoriano y provincial fueron izados a media asta debido a los ocho días de duelo nacional que decretó el gobierno en memoria de las cientos de víctimas del terremoto en Ecuador. Asimismo, el acto fue propicio para destacar la labor realizada por los 15 miembros de las Unidades contra Incendios y Desastres y Contravenciones de la Policía Municipal de Loja en la provincia de Manaví. Cabo Guajala César, rescatista, especialista en rescates en estructuras colapsadas. Cabo Castro Gallegos Cleber, rescatista, buzo especialista. Cabo Xuma Loaiza, José, rescatista. Aura Ocampo, Félix Paladines y José Carlos Arias fueron los encargados de intervenir en alusión a las fechas conmemoradas. Es aquí donde los valores de la danza se manifiestan. La diversidad, el respeto y la creatividad se entremezclan para generar una expresión multicultural dentro de una vibrante atmósfera de movimiento que más que celebrar la danza, celebra la vida. Fue el creador de una serie de libros dedicados a los más brillantes intelectuales de la época. Por ejemplo, a Unamuno le dedica San Miguel de Unamuno. A Gabriela Mistral, Santa Gabriela Mistral. Esos libros recorrieron América y fueron cimentando el prestigio de Carrión. En la transposición de lo que sería el castellano tendríamos que hablar de los diminutivos y de los aumentativos. Y sin ningún género de dudas, estamos en la tierra de los diminutivos. Fernandito, Olivita, Carlitos, no sea malito. También de los aumentativos, de los ones, del lón. Llamamos Mirón a aquella persona que mira mucho y además es algo descarada. Pero sin embargo al perro que ladra mucho no le llamamos ladrón. Ni tampoco cuando nos regalan un ramo y es grande y hermoso le llamamos Ramón. Ni tampoco cuando estamos aquí un buen rato y eso se prolonga vamos a decir que estuvimos un ratón. Finalmente el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, destacó el trabajo realizado por los miembros de la policía municipal en las labores de rescate de personas atrapadas entre los escombros, producto del movimiento telúrico que sacudió a la costa norte ecuatoriana. Ustedes fueron, queridos policías municipales y bomberos, la expresión de la solidaridad de nuestro pueblo con nuestros hermanos de Manaví. La frontera nuestra a este rato que nos ha señalado la naturaleza está en Manaví y en la costa norte del Ecuador. Como los glóbulos blancos en un cuerpo herido, tenemos todos que concurrir y poner nuestro esfuerzo hacia ahí, donde se derramó y se derrama la sangre y las ilusiones de progreso de nuestra patria. Como dice el canto de ingreso del pabellón nacional a los actos públicos, tenaces enfrentemos el futuro. La nube de tragedia no es eterna. Juremos para siempre unión fraterna y recia con textura nacional. De esta manera se cumplió otra edición más del tradicional domingo cívico organizado por el municipio de Loja. Concluye la instalación de luminarias y reflectores en el Parque Bolívar. La municipalidad de esta forma contribuye con la seguridad de la ciudadanía que visita este espacio. Trabajos similares se han ejecutado en canchas, áreas recreativas y calles de Loja. Para fortalecer la seguridad de la ciudadanía que acude al Parque Simón Bolívar, la municipalidad de Loja realizó la instalación de nuevas luminarias y repotenciación de las existentes. Así lo indica Manuel Domínguez, comandante de la Policía Municipal. Aprovechamos los postes existentes y los árboles para poner nuestras luminarias y nuestros reflectores. Las luminarias, los reflectores están con un voltaje de 110, 200 y 200 voltios. En el sitio se han ubicado 10 reflectores grandes y 14 pequeños, los cuales han sido colocados en los sitios estratégicos que permitan iluminar todo el parque. Con esta iluminación vamos a permitir que llegue la población al Parque Simón Bolívar y dar mucha confianza y darles seguridad ya que todo el parque, todo el Parque Simón Bolívar tiene la iluminación correspondiente. Durante el día existe personal de la Policía Municipal brindando seguridad en el sitio. La iluminación de parques y espacios recreativos continúa en la ciudad con la finalidad de que los lojanos y de quienes nos visitan se sientan seguros. Un recorrido realizado por Canal Sur dan cuentas del avance de los trabajos de la planta de tratamiento de agua potable y de la construcción del centro comercial en la parroquia rural El Cisne. Con los trabajos de ampliación de la tercera etapa de la planta de tratamiento de agua potable, ubicada en el barrio Guasi de la parroquia El Cisne, se abastecerá de líquido vital a los sectores La Chibera, Naranjillo y El Milagro. Así lo señala Vicente Cuenca, administrador municipal de la parroquia. Es un líquido vital que dentro de la constitución señala para el buen vivir de todas las generaciones a posterior. Entonces mi preocupación y mi invitación ha sido para hacerles notar el recorrido que va a cubrir este importante proyecto y decirles pues de que el municipio, a toda la comunidad está preocupado y por ende ha asignado recursos y están ya prácticamente en marcha. Desde el 18 de abril iniciaron los trabajos con una inversión de 168 mil dólares. Haciendo los recursos para esta importante obra que cubrirá y beneficiará a muchos usuarios, a muchos habitantes del sector. Los moradores de estos sectores se sienten satisfechos por la ejecución de la obra. Y también como yo también usuario que soy, deseo también que tengan todos nuestros hermanos la agüita que es muy necesario para nuestros viviendas, de nuestros hogares. En julio se prevé culminar con los trabajos. Además se ha contratado a mano de obra local. Los trabajos de construcción y adesentamiento del centro comercial El Cisne avanzan en un 80%. Javier Torres, maestro constructor, destaca que para la ejecución de la obra, el municipio de Loja ha destinado a un presupuesto de 60 mil dólares. Estamos realizando lo que es terminada esta remodelación del centro comercial El Cisne. Todo lo que es remodelando locales, poniéndose ahora, estamos poniendo cerámica, jipso, empastado, pintado. En una longitud aproximada de 52 metros, se ha construido 17 locales. Son tres baños y tres gradas principales para acceder al segundo piso. Además se realizan obras complementarias. Colocación de puertas, ventanas y lo que es ya la teja y la pintura de la fachada. El municipio de Loja trabaja en beneficio de las parroquias del Cantón. Esta es una obra palpable de las labores emprendidas por el Cabildo. El contingente de rescatistas dojanos que colobraron las zonas afectadas por el terremoto regresaron sanos y salvos a la ciudad. Los expertos hallaron dos cadáveres entre los escombros en Puerto Viejo. También asistieron en otros territorios impactados por el desastre. Con el cansancio y el dolor reflejado en sus rostros, con el sacrificio acumulado tras cinco días entre escombros, buscando alientos de vida en Manaví, regresaron a Loja los valerosos hombres que acudieron para colaborar en el rescate de personas tras el terremoto del 16 de abril. Sus compañeros los recibieron con un abrazo alentador y el agradecimiento en nombre de todas las personas que estuvieron pendientes de su labor en la zona de desastre. Quiero felicitarles por la labor, por ese coraje, esa valentía que ustedes demostraron para cumplir con sus funciones. Quiero decirle a Loja que aquí estamos los bomberos para ofrendar y ofrecer nuestra vida, si es preciso, para salvar vidas. Que Dios les pague muchas gracias a nombre de este pueblo de Loja y que sigan adelante. También agradecieron a Dios por ayudarlos a regresar sanos y salvos a Loja. Desde el domingo 17 de abril a las 15 horas inició su misión. Ese día abandonaban Loja y tras 12 horas de viaje llegaron a Puerto Viejo. Fue difícil despedirse de sus familiares, pero más duro fue recabar entre piedras, madera, restos de viviendas y edificios para hallar a víctimas mortales en la tierra manavita. En esta vez cuando ya marcaron los perros, yo indiqué al líder del equipo, entonces empezaron a hacer el desescombramiento para poder acceder hacia las víctimas. Una vez ya localizadas las víctimas empezamos a buscar y buscar, a acabar y todo eso, remover los escombros hasta tener contacto con las víctimas. Pero ya era demasiado tarde en las víctimas ya fallecidas. Para muchos de los rescatistas fue su primera vez en situaciones como esta. Otros ya acumulaban experiencia, pero aseguran que lo visto en Manaví quedarán ellos para siempre. Por mi parte es una realidad muy terrible, las situaciones que se alcanza a ver en ese lugar, las zonas devastadas. Para mí es una experiencia más, no es la primera vez que he estado en esto, es una experiencia más. Y sinceramente sentir el dolor humano, el dolor de la gente y sentirse parte de ello y tratar de que aunque sea con un pequeño grano de arena poder ayudar, creo que es importante. Creo que lo que hicimos de humanamente como condigente de Loja, espero que esos familiares, el haberles recuperado a esas personas, sea un aliciente para ellos y puedan salir adelante. El equipo que partió desde Loja se nutrió con el personal de Zamora para colaborar. Todos acamparon en carpas, sin luz eléctrica, conviviendo con los insectos y el olor a muerte bajo los escombros. Entre ellos, los expertos capacitados por los topos mexicanos también relatan su experiencia. Fuimos cinco topos de los siete topos que nos preparamos aquí en Ecuador por el mismo instructor mexicano, el chino. Entonces para allá nosotros fuimos preparados, hemos hecho toda nuestra labor, poniendo todo lo que hemos aprendido. Nos sentimos primeramente orgullosos de haber sacado a esas víctimas allá, que es Puerto Viejo y también de haber representado aquí a Loja. Hemos trabajado intensamente y dando gracias a Dios nos encontramos bien aquí otra vez, inspirados a seguir trabajando y seguir preparándonos para dar de lo mejor por esta ciudad. Para los miembros del contingente lojano que colaboró en Manaví, las impactantes imágenes del terror tras el terremoto del 16 de abril quedarán grabadas en su mente y en su corazón. Gracias a los bomberos del municipio de Loja. Recuerda que las noticias de Loja y del mundo también están en www.loja.gov.es. Es una página informativa para la ciudadanía. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. El Centro Infantil Municipal es felicidad. Aquí encuentro atención inmediata con profesionales capacitados en las áreas de ginecología, pediatría, servicio de farmacia, laboratorio, radiología, odontología, ecografía, neonatología, fototerapia, incubadora, ventilador mecánico, cuna de calor radiante y todo lo relacionado al cuidado de nuestros hijos. Atención de lunes a viernes de 7 horas 30 a 12 horas 30 y de 14 horas a 17 horas y en el área hospitalaria los 365 días del año. Si se trata de salud, cuente con nosotros. Centro Materno Infantil Municipal. Hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al Bioparque Orillas del Zamora. Todas las semanas, Canal Sur Televisión Municipal te presenta un programa donde tú podrás conocer a cada una de las especies silvestres que viven y se conservan en el Bioparque de Rescate y Conservación Orillas del Zamora. La doctora Catu, amiga de los animales, te mostrará sus características, comportamiento, costumbres e importancia. Acompáñala cada semana. La doctora Catu. Todos los domingos a las 18 horas. Y su reprise los lunes, miércoles y viernes a las 5 y 30 de la tarde. Por Canal Sur Televisión Municipal de Loja. El municipio de Loja informa a la ciudadanía que la única escombrera autorizada se encuentra en el norte de la ciudad, en el sector de la hacienda Carigán. Aquí se debe depositar únicamente los desechos de construcción, no arrojar basura. Construyamos todos la loja que queremos, porque la única definición de lo que somos es lo que hacemos. Hay un aire de esperanza que codica mi ciudad, que dibuja una sonrisa en los lojanos de verdad. Una bella melodía que despierta mi ilusión, me levanta cada día y me empuja a la acción. Mi ciudad se denueva con mi apoyo y comprensión, mi ciudad se edifique con mi esfuerzo y condición. La unidad de los lojanos nos proyecta a un futuro mejor. Es hora de las ciudades intermedias y Loja volverá a ser un referente de prosperidad sustentable. Regeneración urbana, compromiso de todos. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más información. Los concejales de oposición no aprobaron el orden del día de la sesión de Alcabildo, convocada para el día de viernes. Veamos. El alcalde de Loja convocó este viernes 22 de abril a las 16 horas al Cabildo Lojano a sesión ordinaria con el fin de abordar conocimientos y aprobación del acta de la sesión ordinaria del Consejo Municipal, Conocimiento y aprobación del proyecto de la Reforma de Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento, Empresa Pública Municipal de Vivienda, Viven, EP, presentada por la Administración Municipal. Conocimiento y aprobación en segundo y definitivo debate del proyecto de reforma a la ordenanza que regula la determinación y recaudación de la contribución especial de mejoras del Cantón Loja. Sin embargo, ciertos concejales intentaron cambiar el orden del día, exponiendo temas distintos con el fin de distraer la atención. Yo no creo pertinente que se traten unos puntos que nosotros no los hemos pedido todavía, que pueden entrar en un análisis y posteriormente, y que yo digo que no sean importantes, son importantes, pero yo creo que lo que estamos pidiendo tiene que llevarse a cabo. Les ruego de favor tomar en cuenta esto. Esto lo he consultado debidamente ante los órganos pertinentes, entonces les ruego por favor compaginar esta realidad. Si, por ejemplo, ustedes deciden modificar la ordenanza en el sentido de cambiar el coeficiente de cobro, en lugar de que sea, por ejemplo, 0.55 por mil, vamos a decir, bajarlo a 0.50 o subirlo a 0.60, eso sí es materia de ordenanza. Pero la aplicación de esto no es materia de ordenanza. Entonces, esa es la razón por la que yo inclusive mandé, entiendo yo, un oficio, no sé si fue a usted o a alguien que consultó a alguno de los concejales del tema, explicándoles este problema, que lo he consultado también en forma legal. En cuanto al segundo punto, el informe técnico para el cobro del red Capeo, esto le ofrezco categóricamente que se entregue en detalle, porque, mire, así como ha habido una campaña respecto del tema del cobro del, la contribución especial de mejoras para el proyecto de regeneración urbana, de igual manera se ha intentado levantar una campaña de claros contenidos políticos en el sentido de decir que se está haciendo cobros exagerados. Pude constatar el caso de la avenida Iberoamérica, donde había habido alguna de las reuniones, donde algún dirigente político sobre ese tema, y me di cuenta de que realmente se le difundió a las personas una información que no guardaba relación con la realidad. O sea, no es verdad que nosotros vayamos a cobrar lo que corresponde, señor vicealcalde, les ruego de favor atenderme para que pueda yo explicar esto que usted lo ha planteado. Entonces, no se ha dispuesto de ninguna manera a cobrar lo que corresponde a la orilla del río. Creo, señor alcalde, que debe incluirse eso en el orden del día de la próxima sesión y trabajaremos aquí conjuntamente para dar solución a una infinidad de reclamos. Actitudes de irrespeto por parte del bloque de la llamada oposición se evidenciaron. Usted está sin luz desde que inició. No, 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 no se insultemos. No se insulten. Entonces aquí empezamos sin burlas para llegar a un acuerdo. Si es que sí quiere, vamos a ir bien. Y vamos a ir a... Ahí está el grupo de insultadores que empezó. No, a ver, a ver. Por favor, ruego silencio a la sala, por favor. Tenga la bondad. Frente a esta forma despectiva de dirigirse a la primera autoridad del cantón y a la ciudadanía, los presidentes de las juntas de desarrollo barrial hicieron público su malestar Estamos indignados frente a esta desidia de los concejales de la mayoría en hacerle oposición a Loja, no al alcalde de Loja, en hacerle oposición a Loja Para que definitivamente Loja no progrese, vea hace pocos días también habíamos sido invitados como ciudadanos que somos de aquí de la ciudad Para que asistamos nosotros a ver cuando iban a aprobarse la reforma del presupuesto para el 2016 Sin embargo nuevamente nos topamos con la ingrata noticia de que los señores concejales de la oposición que llaman ahora Manifiestan de que ellos no están de acuerdo en la aprobación del presupuesto Por lo tanto debo decirle a usted señorita periodista y decirle al pueblo de Loja Que me siento indignado, me siento impotente porque definitivamente la obra de Loja se va a quedar por la desidia de estos jóvenes concejales Que lamentablemente Loja los eligió para que vengan a trabajar y no para que vengan a obstaculizar las obras de Loja ¡Viva Loja! El nombre de representación del barrio, Máximo Agustín Rodríguez y de la Junta Barrial de San Sebastián Estoy, le digo, yo me he venido ya a dos sesiones del cabildo y me encuentro que los concejales no quieren trabajar Y además el pueblo eligió para que trabaje Sí, ellos tienen problemas con el señor alcalde, que si Loja es lo que necesita, es lo que él pide, es el presupuesto, es por bienestar de nuestro pueblo de Loja Y cada vez así, con burlas, con todos, no me gustó la actitud del señor concejal Avendaño que se puso a silbar Así como silba así el señor alcalde, esa es una falta de educación, que es una autoridad que tiene que tener respeto para él Y además le digo, no me gustó la actitud del señor concejal y por eso nosotros estamos reunidos aquí Nos ha faltado el respeto a nosotros como pueblo, porque desde la ciudad de Loja hemos venido a ver que un proyecto de ley se apruebe Y parece ser de que los señores se oponen a todo lo que el señor alcalde quiere hacer por el bienestar de Loja Entonces eso nosotros no estamos de acuerdo, porque sabemos bien que el señor alcalde tiene toda la buena voluntad de trabajar por Loja Lo que es de nuestro sector, lo que es de mercados, también estamos complacidos con el trabajo que viene realizando El alcalde de Loja dentro del plan de acción municipal Loja siglo XXI Busca ejecutar obras y proyectos en beneficio de la ciudad, los mismos que requieren del apoyo del cabildo Durante el programa Puerta Abierta del alcalde de Loja, el doctor José Bolívar Casillo Se refirió al apoyo de Loja a los damnificados por el terremoto del 16 de abril También habló de los avances del proyecto de regeneración urbana, entre otros temas El terremoto del 16 de abril que afectó a la costa ecuatoriana dejando como resultado varios muertos, heridos y damnificados Es uno de los temas que se refirió el alcalde de Loja, doctor José Bolívar Castillo, en el programa A Puerta Abierta Este rato el énfasis número uno es la solidaridad con nuestros hermanos de Manaví y de las áreas de la costa afectadas por ese terremoto Hacia allá concentramos toda nuestra voluntad Pero la vida continúa La ciudad tiene que seguir viviendo Y también vamos a entrar, como lo dije al inicio de esto En una etapa de responsable evaluación de lo que tenemos en materia constructiva en nuestra ciudad Todos los edificios públicos o privados deberán hacer una certificación de su estructura constructiva Para ver si reúne las condiciones de una elemental resistencia sísmica No se trata de que, pues, estemos por arriba de todo lo que pueda suceder en materia cósmica No, no se trata de eso Pero sí las previsiones indispensables Vean lo que sucedió con nuestros hermanos de Manaví Si hubieran habido buenas estructuras de hormigón en los edificios La gente podía haber salido Pero cuando las estructuras son deficientes Cuando la resistencia del hormigón Está por debajo de 100 kilos por centímetro cuadrado, como decía él Y hay casos de que está por debajo de 50 Cuando debe ser más de 200 kilos por centímetro cuadrado Además, señaló sobre el proyecto de regeneración urbana 30 de abril Tenía que la primera etapa en sus seis frentes Haber quedado terminada ya con asfalto Pero los informes que tenemos de carácter técnico Es que no se puede trabajar con asfalto Mientras existan los niveles de humedad que este rato existen aquí El material que está copiado Verdaderos cerros Si usted ve más altos que la propia tribuna del estadio Todo ese material está sobresaturado de humedad Ahí no le cae metal y de asfalto Porque no va a hacer el trabajo bien hecho Entonces ahí se nos están produciendo retrasos Y a todo lo demás ha terminado Ya debiéramos del primero de mayo pasar a la segunda etapa Y creo que vamos a tener que tomar alguna resolución de ese tipo No poner la parte asfáltica Rehabilitar el tráfico en las condiciones De no tener la capa de cobertura final Y pasar al trabajo de la tubería soterrada De las tuberías de alcantarillado pluvial, sanitario o apotable En la segunda etapa Indica que se retoman actividades académicas culturales Que por el estado de excepción se postergaron Pero eso no es un evento festivo Porque hay alguien quien quiso de mala fe Decirle al Ministerio de Educación Que ojalá pudiese frustrar eso Porque cómo van a ser fiestas No, no, no No es un evento festivo Un evento académico, cultural Un evento académico, cultural La vida continúa Y además lo que se recaude Cubierto los costos De lo que toca gastar para hacer un festival como este Para hacer un evento como este Perdón en el término Se me chispoteó lo de festival Para hacer un evento académico de este tipo Cubierto los costos Todo lo que se recaude Irá para, a través de los canales Establecidos por el estado No ejerciendo filantropía privada Ni exhibiéndonos de grandes benefactores Ni haciéndonos sacar la foto Sino todo ese recurso Tiene que ir para Sumar Las pequeños granitos de arena Que hacen las masas De una playa, digamos Sumar a lo que tiene que el Ecuador Contribuir para enfrentar Los problemas de Manaví Y la parte afectada de la costa de Guatemala El compromiso del Ares se enfoca en la línea de cambio Desde el punto de vista ciudadano Empujan un proceso de cambio Con plena libertad El Ares está comprometido a esto Y lo que nosotros queremos Es darle continuidad a este proceso Pero no solo continuidad Sino profundidad Efectividad Para los oligarcas y especuladores Que creen que porque ha venido La crisis económica Y toda esta situación Terrible al Ecuador Ha llegado la hora De ellos volver a retomar el poder Para colocarlo al estado En condición de instrumento De sus intereses particulares Les tenemos que decir Se equivocaron Vamos a dar continuidad A este proceso de cambio Y lo que está el Ares buscando es eso También hizo énfasis En el avance De las ferias interparroquiales Incorporando al sector rural En esta actividad productiva Lo que permite incrementar El comercio El municipio de Aloja La Universidad Nacional Y la Junta Parroquial de Amalacatos Participaron de la clausura Del curso de Agricultura Ecológica Dirigida a los habitantes De los barrios De las parroquias rurales Durante cinco meses Recibieron capacitación teórica Y práctica Asistieron 43 personas Interesadas en mejorar Sus sistemas productivos Y fueron parte del curso De Agricultura Ecológica Que se realizó En la parroquia Amalacatos Vicente Ochoa Vocal de producción De la Junta Parroquial Explicó el proceso De formación A sus coterráneos Con un propósito Muy importante Que es El de poder Mejorar Las prácticas agrícolas La capacitación Fue dirigida Por profesionales De la Universidad Nacional De Loja Es por ello Que el rector Del almamáter Lojana Se refirió Al apoyo Que brinda La institución A través De la vinculación Con la comunidad El futuro De la producción Agropecuaria Está por la producción Orgánica Me congratulo Con la iniciativa De Ilustre Municipio De Loja De apoyar Las actividades De producción Agrícolas Saludables El país El país Saldrá De la crisis Únicamente Mejorando La producción La clausura Del curso Lo realizó El concejal Darío Jaramillo En representación Del alcalde De Loja Felicitarles A estas 43 Personas Que han dedicado Su tiempo En capacitarse En conocerse Nosotros como Municipalidad Hemos puesto Un granito De arena Conjuntamente Con la Junta Parroquial Hemos buscado La forma De proveerles Los materiales Y estamos seguros Que en estos Pequeños metros cuadrados Que ustedes tendrán Dedicado a la producción No solamente Van a tener Su impulso económico Sino Ustedes van a encontrar En ese pequeño metraje Su razón De vida Los beneficiarios Se mostraron satisfechos Con los conocimientos Adquiridos En primer lugar Pues quiero agradecer A la alcaldía En nombre del señor Doctor José Bolívar Estillo Banco A la Junta Parroquial De Maracatos Y a todos los Instructores De la Universidad De Loja Aprendimos a capacitar Todos Los que estábamos ahí Para aprender A comer sano Por lo que Ahorita Lo que antes comíamos Nosotros Todo comprado Ahorita Nosotros mismos Nosotros mismos Estamos sembrando Para nuestra familia Y todo orgánico Cambiando de tema Les comentamos Que los moradores De los sectores Orillas del Zamora El Churo Y las Palmeras Se sumaron A la Minga De Limpieza También participaron Estudiantes del Colegio Beatriz Cueva de Llora Veamos a continuación Moradores Docentes Y estudiantes Participan De la Minga De Limpieza De los sectores El Churo Orillas del Zamora Y las Palmeras Según se refiere Henry Armijos Promotor De la actividad Barrial Estamos haciendo La descentramiento De la vía En los costados De la vía Toda la maleza Que se encuentra allí Se está sacándola Colocándola en fundas Para que posteriormente Pasen los vehículos De higiene Rejuntándola Y llevándola A su destino final Los moradores Han colaborado Con materiales necesarios Para la actividad De materiales Como hacer fundas Las mismas herramientas Para que los estudiantes Puedan realizar su trabajo Y eso lo estamos haciendo Conjuntamente Con los sectores De aquí Los moradores Del sector De aquí Y también Los estudiantes Que nos están colaborando En el sector El Churo Se procede Con la reforestación Así lo manifiesta La coordinadora De gestión de riesgos Del Colegio Beatriz Cueva de Llora Marianela Cuenca Estamos aquí apoyando Junto con el municipio De Loja Conjuntamente A la comunidad En sí Los chicos Están muy gustosos En venir a colaborar En este mirador Turístico Que es el Churo Nicole Selly Estudiante de la institución Agradece al municipio De Loja Por el incentivo De realizar Este adesentamiento Agradezco al municipio Que nos haya dado Esa oportunidad Para colaborar A la comunidad Porque ese es un sector Que yo conozco Que es turístico Y que bonito Que le demos Una pequeña ayuda Al municipio Para tenerle mantenimiento El municipio De Loja Organiza la realización De las mingas De limpieza Barriales Aportando al mejoramiento De la imagen De la ciudad El alcalde de Loja El doctor José Bolívar Castillo Recorrió el parque Colinar Podocarpus Para inspeccionar El lugar más propicio Para la construcción De tres tanques De reserva de agua Dentro del proyecto Dentro del proyecto Dentro del proyecto De regeneración urbana Tres tanques Para la reserva De agua Serán ubicados En el parque Colinar Pucará Podocarpus Luego de un recorrido Por el lugar El alcalde Doctor José Bolívar Castillo Señala que además De dotar De mejor caudal A la urbe Locana Serán elementos Decorativos Que puedan ser Utilizados Lúdicamente Por los niños O que puedan ser Utilizados Turísticamente Por quienes nos visitan Como es el caso Del tanque Que está al filo De este altiplano Que va a ser Un mirador Que está junto Al alcázar De salida Del teleférico Y los otros dos tanques Que están hacia acá Que nos van a permitir Pues generar Elementos lúdicos La obra tiene Una duración De 90 días Así lo señala El administrador Del proyecto De regeneración urbana Vicente Torres Este es un frente Totalmente independiente De los frentes Que estamos abriendo En las calles No tienen ninguna Interferencia Y considero Que en 90 días Estos tanques Van a estar construidos Que permitirán Anacionar 2.600 metros cúbicos Para el área Céntrica de la ciudad Según José Ángel Superintendente De fiscalización El diseño De los tanques Será un atractivo Turístico No se puede dejar Unos tanques Cilíndricos Tipo industria O sea Hay que tener La suficiente sensibilidad Para encajar Esos tanques Y darles Un aspecto Que encajen Digamos Y que armonicen Y que le den Más valor Todavía si cabe A este parque Esta reserva Permitirá abastecer De mejor manera Del líquido Vital a la ciudadanía Y potenciar El turismo Tres horas Con siete minutos Momento de irnos A una pausa Al volver Les tendremos Más información De interés Nacional E internacional Quédese En nuestro cine Inicio de espacio Publicitario Esto tiene que parar Comprar en la calle Pon en riesgo Tu salud Y la de tu familia Compra en los mercados Municipales Donde encuentras Calidad Seguridad Espacios limpios Y ordenados Parqueaderos Productos frescos Y la sonrisa De la cacerita Con la garantía De que siempre Te esperará En el mismo lugar Con tu descuento Yapa Mercados municipales Limpios Seguros Ordenados Y nuestros El respeto Eso que muchos piden Y no todo el mundo Lo regala El respeto Comienza Por uno mismo Si tú no respetas No tienes derecho A exigir respeto Sin respeto El mundo No sería hermoso Respeto Al ser humano A los animales Y a la vida A nuestro planeta Tierra Siete letras Que guardan Un mensaje inmenso El hojano Es respetuoso Tus pagos municipales Puedes realizarlos En estos lugares Y horarios Presta atención Edificio de administración central Distritos norte y sur Mercado centro comercial Pibero municipal Mercado Gran Colombia Mercado Gran Colombia Terminal terrestre Cibertren en Jipiro Y en el relleno sanitario Para que ir tan lejos Si tienes un punto de recaudación Cerca de tu casa Como usted ya sabe Para denuncias Reclamos O sugerencias Puede comunicarse Al dos cincuenta y seis Veintidós treinta y tres El número de la central municipal De atención al ciudadano Lo que tal vez no sabía Es que también puede hacerlo A través de WhatsApp Agréguenos Cero nueve Sesenta y siete Veintidós Veintiún cincuenta y tres Cero nueve Sesenta y siete Veintidós Veintiún cincuenta y tres O si prefiere Visítenos en nuestras redes sociales Alcaldía de Loja En Facebook E Instagram Arroba Municipio de Loja En Twitter Escríbanos Envíenos Imágenes Videos O audios Una vez receptada Su denuncia Reclamo O sugerencia Será enviada Al departamento Correspondiente Realizaremos El seguimiento Respectivo Y comunicaremos Cómo fue atendido Su reclamo Central Municipal De atención al ciudadano En fijo En WhatsApp Y en redes sociales Alcaldía de Loja Fin Espacio Publicitario Iniciamos con información nacional Les comentamos que el reporte más reciente de la Secretaría de Gestión de Riesgos sobre las afectaciones en el país tras el sismo Indican que el número de fallecidos se eleva a 655 La información que actualiza la Secretaría de Gestión de Riesgos respecto a las cifras tras el terremoto del 16 de abril Señala que hasta las 21 horas del 24 de abril había 655 personas fallecidas y otras 113 han sido rescatadas con vida entre los escombros Hasta el momento hay 48 desaparecidos Mientras que el Ministerio de Salud en las zonas afectadas ha atendido a 17.638 personas heridas Y 29.067 permanecen albergadas en diferentes puntos del país El informe también detalla que se han producido 849 réplicas desde el evento del terremoto De las cuales 6 fueron de magnitud mayor a 6 puntos en la escala de Ritzscher La ayuda a los damnificados sigue llegando a las zonas afectadas desde diferentes lugares del Ecuador y el mundo Aproximadamente 14.000 viviendas financiadas por los préstamos hipotecarios del BIES En las zonas afectadas por el terremoto están protegidas contra desastres naturales Los afiliados o sus familias podrán realizar el reclamo a seguro Sucre hasta por el 100% del valor del avalúo de la casa La protección contra desastres naturales como terremotos, inundaciones y erupciones Es un beneficio que se encuentra dentro del seguro denominado contra incendio y líneas aliadas Mismo que aplica para todos los préstamos hipotecarios vigentes otorgados por el BIES Desde el inicio de sus operaciones en octubre de 2010 Estos créditos incluyen el servicio de asistencia a todo hogar Que atenderá los daños menores ocurridos en las viviendas relacionados con la reparación de tuberías Reposición de vidrios, cerrajería y electricidad Mediante un comunicado, el BIES informa que la protección se extiende también a las familias de los afiliados y jubilados fallecidos Ya que el seguro de desgravamen no solo extingue la deuda adquirida por el asegurado Sino que también opera a modo de seguro de vida que devuelve a sus herederos el monto total que el usuario canceló Por su préstamo hipotecario hasta el día de su fallecimiento Estos beneficios tanto para el afiliado como para sus familiares Forman parte del acuerdo suscrito en agosto de 2015 entre el BIES y Seguros Sucre La información completa sobre cómo realizar el reclamo tanto del seguro como del servicio de asistencia Se encuentran en la página web bies-segurosucre.com También llamando al teléfono 1-800-325-325 O escribiendo a servicioalcliente arroba segurosucre.fin.es Iniciamos con la información internacional Un testigo dice que vio como dos policías federales y dos policías municipales Tenían a los estudiantes antes de su desaparición Documentos muestran a los agentes vinculados con el caso Ayotzinapa Por primera vez se conocen los nombres de los dos policías federales Que habrían participado en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero El 26 de septiembre de 2014 Se trata de Víctor Manuel Colmenares y Emanuel de la Cruz Pérez Quienes son directamente señalados Ellos junto con otros cuatro federales estuvieron de turno esa noche Son Luis Antonio Dorantes, jefe de la base de la policía federal en Iguala José Carlos Hernández, Arturo Gómez, Marco Antonio Pérez y Alfonso Ugalde Un testigo que se acercó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos Afirmó que vio como policías municipales de Iguala Ejecutaban la desaparición de los estudiantes cerca del Palacio de Justicia Ante la presencia cómplice de Colmenares y Pérez Aquí es donde el testigo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Declaró haber visto a los dos policías federales Dialogando con policías municipales Mientras estos últimos tenían sometidos a entre 15 y 20 estudiantes Para después subirlos a patrullas de la policía municipal de Huichuco A partir de ese momento no se supo nada más de ellos Agentes de la policía del municipio de Huichuco de los Figueroa Guerrero Y dos elementos de la policía federal Junto con varios de la policía municipal de Iguala Que se encuentran detenidos Presumiblemente participaron en la desaparición de los estudiantes normalistas La Procuraduría General de la República Ha negado reiteradamente que la policía federal o el ejército Hubieran estado durante el ataque o conocieran del mismo Las nuevas evidencias mostrarían No solo que los federales estuvieron presentes en la desaparición Sino que vigilaron a los normalistas Desde un día antes y horas previas al ataque en la caseta de peaje También queda demostrado que hay falsedad de declaraciones En los testimonios de Colmenares y Pérez ante la PGR No declararon sobre la vigilancia a los normalistas Cambiaron las horas de sus patrullajes Y ocultaron su presunto encuentro con los policías municipales Frente al Palacio de Justicia Víctor Manuel Colmenares tiene un historial de indisciplina Y irregularidades en la corporación Por ello fue arrestado y suspendido varias veces Inexplicablemente después de los hechos Los dos policías señalados fueron trasladados a otras bases de la policía federal Cambiando de tema, tras las inundaciones en Houston En el estado de Texas se recupera Las autoridades dicen que se hace todo lo posible Para que no se propaguen enfermedades como el SICA Los residentes de Houston y el sureste de Texas Comienzan el largo camino de reconstrucción Luego de los devastadores inundaciones que afectan la región Los trabajadores que realizan las labores de limpieza Describen un panorama desolador Y la pérdida de material ¿Qué tanto? Por los carros Los carros se hundieron Verle los rostros a las personas Que con sacrificio se hicieron de sus cosas Y ya no tienen nada En Houston el desborde de dos represas Mantiene totalmente cubierta de agua Esta carretera del oeste de la ciudad Y muy cerca vive Miguel Collin Quien perdió todas las pertenencias Y un vehículo por la súbita inundación Él nos dijo que se alojó en el ático de su vivienda Para salvaguardar a su familia Está un triplay arriba Y llevamos unas cobijas Que logramos rescatar Y así nos pudimos mantener Por su parte, voceros oficiales Alertan que aún se podrían registrar más inundaciones Y el drenaje del agua será lento Que tengan paciencia Porque tienen que entender Que cayeron como más de 240 billones De galones de agua En el condado Sobre 6 a 8 horas Entre tanto El alcalde de Houston Quien estaba visitando las zonas devastadas Dijo que se procede con toda cautela En el desecho de los escombros Para evitar el brote de enfermedades Tenemos preocupación En relación a la propagación del virus del Zika Y le estamos prestando atención especial Resaltó Cuanta más lluvia siga cayendo Mayor será el retraso Para poder comenzar Los trabajos de reconstrucción En estas áreas Que han quedado totalmente afectadas Ya que primero Hay que drenar El gran diluvio Que ha inundado esta zona Algunos usuarios Afirman sentirse seguros Y otros manifiestan Extrañeza Luego de que la estación Del metro de Malvik De Bruselas Rebriera este lunes Por la mañana Luego de que un kamikaze Hiciera estallar Ayer el 22 de marzo Pasó más de un mes Desde que un atacante suicida Se hiciera estallar Dentro de esta estación De metro en Bruselas 16 personas Murieron aquí Poco después De que otro atentado En el aeropuerto De la capital belga Matara al mismo número De personas Tras semanas de obras La estación de Malvik Volvió a abrir Este lunes de mañana Es un poco extraño Pero no debemos Pensar en eso La vida continúa Ahora estoy tranquilo Porque sé que tomaron Todas las medidas necesarias Y puedo ver que es seguro Y el resto de la gente Está tranquila también Además de los 32 muertos En la capital simbólica De Europa Unas 300 personas Resultaron heridas En los ataques Reivindicados Por el grupo Estado Islámico La comisión electoral Serbia Confirma el rotundo Triunfo de Bucic En las legislativas Un triunfo confirmado Tras el escrutinio De casi la totalidad De los votos Ha anunciado La comisión electoral Rotunda victoria Del primer ministro Serbio Aleksandar Fucic En las legislativas Antecipadas Del domingo Un triunfo confirmado Tras el escrutinio De casi la totalidad De los votos Ha anunciado La comisión electoral El conservador Partido progresista Serbio Ha obtenido Casi el 50% De los apoyos Que lograría 131 De los 250 Escaños Del parlamento Muy de lejos Le sigue el Partido Socialista De Serbia En segundo lugar Con un 11,3% Por su parte El ultranacionalista Partido Radical Serbio De Bojislav Seychel Con el 7,9% Se convierte En la tercera fuerza Del país Unos resultados Que unos ven con esperanza Y otros con escepticismo Vamos en la buena dirección Poco a poco Creo que la ciudadanía Ha elegido bien Dice este hombre No estoy contenta Con la vida que llevamos Hacemos cuanto podemos Para lograr una vida mejor Comenta esta votante Los libres De varios partidos De la oposición Han denunciado Un fraude electoral Durante las elecciones Unos comicios convocados Dos años antes De lo previsto Para según Fucic Dar un nuevo impulso A las reformas Que afronta el país Como candidato a entrar En la Unión Europea Inicio de espacio publicitario Hola chicos ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos al Bioparque Orillas del Zamora Todas las semanas Canal Sur Televisión Municipal Te presenta un programa Donde tú podrás conocer A cada una de las especies silvestres Que viven y se conservan En el Bioparque de Rescate Y Conservación Orillas del Zamora La Doctora Katu Amiga de los animales Te mostrará Sus características Comportamiento Costumbres De importancia Acompáñala Cada semana La Doctora Katu Todos los domingos A las 18 horas Y su reprise Y su reprise Los lunes, miércoles y viernes A las 5 y 30 de la tarde Por Canal Sur Televisión Municipal de Loja Inició la regeneración urbana en Loja Como parte del proyecto Las redes eléctricas serán soterradas En algunas viviendas Será necesario cambiar los tableros Donde se encuentran los medidores Personal de la empresa eléctrica Realizará visitas puerta a puerta Para explicar las características De los nuevos tableros Y los costos que deberá asumir El propietario del inmueble Para mayor información Puede acercarse a la empresa eléctrica Regional del Sol La unidad de los lojanos Nos proyecta A un futuro mejor La solidaridad Un valor que todos debemos practicarlo Ser solidario es muy simple Es saber brindarse más Es donar, es partir, es ofrecer Es estar donde hay que estar Solidaridad no es dar lo que me sobra Es dar lo que me hace falta Si eres solidario La vida estará en deuda contigo El lojano es sinónimo de solidaridad ¿Usted quiere noticias? ¡Curro al aire! ¡Importante información! ¡Despertamos que el municipio! ¡Curro al fin de noticias! Estamos en la capacidad de satisfacer Su necesidad de información De manera ágil, responsable y veraz Todo lo que sucede en Loja La Regen Sur, el país y el mundo Lo conocerá en Canal Sur Noticias Véalo de lunes a viernes En sus tres emisiones Canal 39 En señal abierta y TV Cable Fin de espacio publicitario Retornamos a la información local Les comentamos que se retienen productos Que no contaban con las normas de salubridad Durante los operativos efectuados En los exteriores del mercado Gran Colombia La Comisaría de Higiene De Loja desarrolló estos controles Para combatir la venta ambulante El fin de semana Se intensificaron los operativos de control En los alrededores de los mercados Stalin Castillo, comisario de Higiene Detalla sobre la actividad En este momento en el mercado Gran Colombia En donde hay bastantes personas ambulantes Que han proliferado con la venta informal Cabe indicar que estamos con todo el personal De la policía de contravenciones Con un grupo de 30 personas Para proceder a tratar de una otra manera Para erradicar la venta informal Se procedió a retener algunos productos Que no cumplían con las normas de salubridad Ha procedido a retener algunos productos Los cuales pues los informales Que tienen que acercarse a la Comisaría de Higiene Para que vayan el día lunes Y puedan pagar la multa para que puedan retirar Con estas acciones se trabaja para velar Por el orden de la ciudad Y la seguridad de los habitantes Impidiendo la venta de productos En condiciones higiénicas no adecuadas Productores agroecológicos y emprendedores Participaron de la feria agroecológica Que desarrolla el municipio de Loja A través de la gerencia de inclusión económica Y los productos son cultivados con abono orgánico La Plaza del Valle fue nuevamente El lugar propicio para que se desarrolle El domingo 24 de abril La feria agroecológica que impulsa El municipio de Loja Mediante la gerencia de inclusión económica Y en coordinación con la red agroecológica de la ciudad Como ya es característico Productores lojanos estuvieron presentes Ofertando sus alimentos sanos y libres de químicos Ya que ellos cultivan con abono orgánico Y eso garantiza el estado de los productos Entre ellos granos, hortalizas, verduras Legumbres, frutas y demás Nosotros estamos bien aquí Nosotros en estas ferias que nos brinda el señor alcalde Agroecológicos, no son orgánicos Sí, agroecológicos Porque el orgánico sí contiene un poco de químico El agroecológico no contiene ninguna clase de químico Entonces, este Eso nos Nos dieron los técnicos Para que nosotros vayamos produciendo así Nosotros producimos Nosotros somos directos de productor al consumidor El espacio también sirve para que emprendedores de la ciudad Puedan ofertar a la comunidad Que el último domingo de cada mes concurre a la Plaza del Valle Los diversos productos elaborados desde sus empresas Con todas las formas de calidad e higiene Que el mercado lo requiere Somos 18 microemprendimientos Y cada uno de ellos ofrecemos productos diferentes Tenemos desde manfar de café Tenemos también alineos Alineos, ajís, yogures Productos con maní Y también tenemos pulpas de frutas O sea, nosotros tenemos diferentes tipos de productos Que podemos ofrecer A más de ello, la ciudadanía pudo degustar De la exquisita gastronomía de nuestra tierra Mediante los diferentes platos típicos de la zona Acompañado de un agradable clima Que se hizo presente en la olla lojana 20 jinetes de la parroquia Chuciribamba Realizaron acrobacias Como parte de la festividad de las escaramuzas Efectuadas durante el fin de semana Una de las tradiciones autóctonas Que se ha preservado por más de 100 años En la región sur del país Son las llamadas escaramuzas Se trata de un juego tradicional Que consiste en un rodeo criollo Que se desarrolla en la parroquia rural de Chuciribamba Ubicada en la parte noroeste del Cantón Loja Con el pasar del tiempo Se ha vuelto una verdadera fiesta Que se realiza todos los años Y se transmite de generación en generación El juego tradicional de las escaramuzas Está vinculado a la celebración De las fiestas religiosas de San Vicente Ferrer Varios moradores con grande devoción Participan de la procesión del referido santo El párroco de Chuciribamba Rolando Faicán Se refiere a esta asuntuosa celebración Esta fiesta se ha venido organizando Ya algunos meses atrás Lo que es la parte religiosa Principalmente con las eucaristías Con los padres que se han invitado Y luego por las escaramuzas Que es lo más solemne aquí Donde toda la gente viene también por eso Lo que son los caballos de paso Pues los barrios Las parroquias también Que se unen a organizar esta fiesta Muy maravillosa Entonces ya estamos cercanos Están terminando esta misa de fiesta Luego del ingreso de la imagen De San Vicente Ferrer a las pampas De Cocheturo Escoltado por guías y transguías Se exhiben los caballos de Catacocha Cantón Paltas Así lo señala el adiestrador De estos característicos animales Soy el propietario de la maestranza Caballos de exhibición Es un honor estar aquí en Chuciribamba Y yo trabajo con mis caballos Presento la exhibición Este caballo es un caballo que baila La peculiaridad de esta actividad popular Es impresionante Debido a que moradores de la parroquia Se preparan durante varios meses Para realizar acrobacias sobre los caballos De manera colectiva Así lo detalla el alcalde de Las Escaramuzas Diego Medina Nos preparamos hace cuatro meses semanalmente Tengo un instructor Que son hijos de aquí mismo Son militares de servicio activo Que son de aquí mismo Han demostrado a las habilidades Para que los clientes vayan a demostrar hoy tarde al público Inclusive invitados especiales Que vienen de Catamayo De Zenén Cuenca Llegan aquí a participar Donde nos reunimos aproximadamente A unos 600, 700 caballos al año A la actividad también acompañan Los personajes pintorescos y simpáticos Se trata de payasos Y habitantes disfrazados de negros Quienes con un ánimo alegre y divertido Reparten un sinnúmero de naranjas A los pobladores Se dice que los negritos vinieron del sector de Trapichillo Vinieron siguiendo el río Pasando por Chichaca Chantaco Y llegaron aquí a Chukiribamba A donar sus naranjas para San Vicente Y no puede faltar el aguado de leche Que en cada celebración forma parte de esta actividad Antony Puchaicela Morador y nieto de uno de los fundadores de Las Escaramuzas Resalta sobre la importancia de compartir esta bebida tradicional La bebida tradicional Normalmente es llamada el aguado Aguado de leche Que se lo prepara con la leche Y el trago Normalmente el trago Toda la producción de la parroquia Toda la producción de la leche Es entregado al alcalde La devoción de toda la gente Es entregar la leche al alcalde Y el brindar en sí a toda la población Con la bendición del párroco de Chukiribamba Queda nombrado el nuevo alcalde de Las Escaramuzas Quien se encargará de organizar La actividad para el siguiente año Y así concluimos con la segunda emisión de Canal Sur Noticias Recuerda que tendremos más información en las 19 horas Con nuestro compañero Alex Romero Que tengan un excelente tarde ¡Gracias!